Oh, qué pena Los que menos te conocen son los que más juzgan y condenan Tienen su corazón lleno de rencor el odio no genera Yo sigo firme cogiéndolo con calma aunque suba la marea Que se me multiplique lo que me desea Si caigo me levanto, levanto Los malos quieren alcanzarme pero Dios me protege con su mano Manto, manto, me quedé envecinada en tu y mis dueños Por lo que he luchado tanto, tanto Nadie sabe lo que es tu me ha costado Mucha noche de llanto, llanto Oh, qué pena Los que menos te conocen son los que más juzgan y condenan Tienen su corazón lleno de rencor el odio no genera Yo sigo firme cogiéndolo con calma aunque suba la marea Que se me multiplique lo que me desea Si caigo me levanto, levanto Los malos quieren alcanzarme pero Dios me protege con su manto Manto, me quieren ver sin nada de tu y mis dueños Por lo que he luchado tanto, tanto Nadie sabe lo que es tu me ha costado Muchas noches de llanto, llanto Nadie sabe lo que es tu me ha costado Hasta lo que yo he hecho y llegame donde yo le he llegado La he pasado, los que me llaman preocupado Pero yo tiene un plan por esto que miran y siempre ando calmado El problema siempre pongo en la cara La vida me enseñó que el que te apunta no dispara Lo más oscuro tu camino Dios siempre lo aclara Vengo de donde es la palabra y si la nota clara La Lola Tu cantalizo Alex se produce Mira eso en ese mueble ¡Tolcomo! ¡Bum! El Jopri Aventurando Azoa Como dice Sammy ¡Gesena! Los que menos te conocen son los que más juzgan y condenan En su corazón lleno de rencor en los diodos en verena Yo sigo firme cogiéndolo con calma aunque suba la marea Que se te multiplique lo que me desea Así que yo me levanto, banto Los malos quieren alcanzarme pero Dios me protege con su banto, banto Me quieren ver sin nada de tu y mis sueños por los que luchan tanto, tanto Desde sabe lo que es donde he costado, usted no entiende, llanto, llanto A de sensación De amanecer que vamos ¿Entiendes? Logra tus sueños Si tú quieres Tú puedes ¡Bum! 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 Oh, qué pena Los que menos te conocen son los que más juzgan y condenan Tiene su corazón lleno de rencor, el odio los envenena Yo sigo firme, cogiéndolo con calma, aunque suba la marea Que se te multiplique lo que me desea, qué pena